1, 2, 1, 2, 3 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me montan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color de tu piel, el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve en lucita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Last Friday night Yeah, I think we broke the law Always say we're gonna stop Uh, 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 uh This Friday night Do it all again Uh, last Friday night Yeah, I think we broke the law Always say we're gonna stop Uh, 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 uh Yeah, I think we broke the law Yeah, uh, 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 uh Trying to connect the dots Don't know what to tell my boss Think the city took my car Chandelier is on the floor Ripped my favorite party dress Warrants out for my arrest Think I need a ginger ale That was such an epic fail Pictures of last night Ended up online I'm screwed Oh, well It's a blacked out blur But I'm pretty sure it rules Damn Acelerando mis latidos ¿En qué me gusta todo de ti? De tú a tu parte ¿Cuál he sido? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿En qué modo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.